En breve se retomarán los trabajos de construcción del gimnasio de Liesel Majuelo de Gines, unas tareas que tuvieron que paralizarse debido a la aparición de problemas en la estructura provocados por las fuertes rachas de viento del pasado mes de febrero. Tras 20 años de espera y gracias a la gestión municipal y su firme apuesta por una educación de calidad en Gines, la construcción de un gimnasio en el centro comenzaba a hacerse realidad en agosto de 2012. Seis meses después, un fuerte viento afectó a la estructura del edificio por lo que tras realizarse el pertinente informe técnico se decidió paralizar las obras por motivos de seguridad. Esto ha impedido que el gimnasio comenzase a funcionar el presente curso como estaba previsto. Tras analizarse en profundidad la situación y una vez comprobado que la cimentación no se había visto afectada, se abrió de nuevo el plazo de licitación y adjudicación siendo la misma empresa, Construcciones 10 Cubero, con un incremento de 105.000 euros en el presupuesto inicial, la que finalmente se encargará de continuar los trabajos, comenzando por reforzar lo ya construido para garantizar la seguridad de sus futuros usuarios en torno a 1.300 alumnos. Se van a retomar en un plazo de un mes y medio más o menos, van a empezar nuevamente las obras del gimnasio. Bueno, hay que partir de la base que la fuerza mayor es la fuerza mayor y las inclemencias del tiempo muchas veces nos juegan malas pasadas. El gimnasio, todos sabemos que tenía que haber estado terminado en este final de curso para poder ser utilizado en el curso 2013-2014, pero no ha sido así. Las rachas del viento sufridas en febrero de este año así lo quisieron y movieron de alguna manera la estructura, aunque no la cimentación. Entonces, ha habido que parar la obra, investigar qué es lo que ha ocurrido para saberlo de manera contundente y poder poner solución a esto. Así se ha hecho, ya se sabe cuál ha sido el motivo, se está subsanando y en breve comenzarán las obras ya para finalizar. Esperamos para que en el curso 2014-2015 los alumnos y alumnas del Instituto y toda la población de Gines que en su momento lo quiera usar puedan entrar en ese gimnasio. Estas tareas se incluyen dentro del Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía y suponen una inversión de unos 500.000 euros a cargo de la Junta de Andalucía, contando con financiación procedente de los fondos europeos FEDER. Ubicado en el patio del centro y próximo a la zona de pistas deportivas, el nuevo gimnasio del Instituto no supondrá coste alguno para las arcas del Ayuntamiento, tendrá 631 metros cuadrados totales construidos y contará con aseos, vestuario, almacén, despacho y un porche exterior. Además, el recinto dispondrá de un novedoso sistema de ventilación e iluminación para hacerlo más sostenible energéticamente. De esta forma, a mediados del próximo mes de noviembre se retomarán unas obras gracias a las cuales el alumnado del IES El Majuelo de Gines podrá disfrutar, a partir del curso 2014-2015, de unas instalaciones de primer nivel, dándose así respuesta a una antigua demanda de padres y alumnos y profesores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!